Amigos de Máxima Ansiedad, nos encontramos en el mejor evento del año, aquí en el Teatro Zaragoza, con uno de los mejores autos. Nosotros no calificamos, pero sí mostramos lo mejor de cada auto. Irving, ¿qué responsabilidad tan grande puede ser tener un auto de los mejores? Tuning casi extremo. Bueno, la verdad, amigos, es muy difícil, porque, bueno, dos puntos importantes. Aquí en el evento, porque se pueden a competir con los mejores también, y uno tiene que tener la responsabilidad de tener el carro al 100%. Y la otra, más que nada, la seguridad. Cuando uno se transporta a los eventos o anda en la calle, la verdad es la seguridad. De tener un carro como este, pues sí es mucha responsabilidad. Le felicitamos, creemos que es uno de los mejores autos. ¿Qué ha sido lo más reciente y qué le has hecho? Bueno, ante todo, muchas gracias por las felicitaciones. Pero ahorita lo nuevo que le hemos hecho son las puertas de atrás, se modificaron con las de Cisco Riel. Se ve muy padre, otra vez tiene detallitos, pero vamos a mostrar las puertas. ¿Qué te acompaña el día de hoy? Bueno, ahorita nos acompaña nuestro equipo de Blue, de AG Team Performance, Estoy Loco. Y con otros dos carros, bueno, este y en la parte de atrás, en el fin de marcha. Vimos que le estaban tomando fotos. ¿Qué significa para ti ese detalle de la gente? La verdad, sí, significa mucho. Se uno siente bonito, más que nada porque ver que a la gente, a los niños, a los señores, que es más difícil sacar una sonrisa y que les gusta algún carro, ver su satisfacción, perdón, es muy padre. Podemos grabar tu auto? Ya lo tení, ya adelante, queremos disfrutar. Que la máxima mesada nos acompañe, vamos a verlo. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Si tu amigo, si esperemos les haya gustado! ¡Que la máxima velocidad nos acompañe! Gracias por ver el video.